...año pasado, desfila y se despide de su público. Vamos a recibir con un gran aplauso a Daisy García. Daisy, te deseamos un camino seguro y saludable hacia el éxito. Para que puedas unirte al grupo de féminas que constituye un gran logro. Dirige tus pasos para que alcances cordura y felicidad. Adquiere nuevos y diversos conocimientos para que tu vida se enriquezca... ...y se te haga más fácil. Te deseamos bien, Eddie y Ana. Muchísimas gracias a Daisy García, nuestra Miss Puerto Rico, el mayor de los éxitos. Bueno, Pedro, ahora sí ha llegado el momento culminante en el que sabremos quién es la nueva Miss Puerto Rico. Te dejo esta tarea a ti. Gracias, gracias Débora. Bueno, por aquí viene Luis Díaz de Pricewaterhouse, que nos va a traer ese sobre que le calienta, le quema las manos... ...donde nos indica el orden, ya el orden definitivo en que han quedado las cinco finalistas. Vamos a comenzar por mencionar que la cuarta finalista es la representante de Lárez. Felicidades, señorita Lárez. La tercera finalista es la señorita San Juan. La segunda finalista lo es la señorita Isabela. Bueno, nos quedan dos candidatas sobre el escenario. Como ustedes ven, Toa Alta y Trujillo Alto, Trujillo Alto y Toa Alta. Pero antes de decir quién es mi Puerto Rico y quién es la primera finalista, voy a señalarles el hecho de que es por primera vez en un concurso... ...que es la primera finalista. Esta noche están, sobre un mismo escenario, tres Miss Universo. Marisol Malaret, Miss Universo, 1971. Débora Cartideu, Miss Universo, 1985. Y Michelle Maglin, Miss Universo, 1992. Ellas tres, junto a Beis y García, Miss Puerto Rico, van a coronar a la nueva soberana. Vamos ahora, dicho esto, a aclarar como es costumbre que la primera finalista tiene una responsabilidad muy importante. No sólo va a ir al concurso de Miss Mundo en Londres. También si por cualquier razón la señorita que se electa esta noche, Miss Puerto Rico, no puede desempeñar sus funciones... ...la primera finalista lo hará. Voy a mencionar, primero, el nombre de la primera finalista. Después mencionaré el nombre de Miss Puerto Rico. Queridos amigos, la primera finalista es la representante de Trujillo Alto, Miss Puerto Rico, 1993. La representante de Toa Alta, señorita Toa Alta. Muchas felicidades a la señorita Toa Alta. A todas las jóvenes y felicitaciones al jurado por su magnífica labor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amigos, así llegamos al final del concurso Miss Puerto Rico, 1992. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!